Trámite para cobrar subsidio de PAMI PAMI paga un subsidio a millones de afiliados con un simple trámite. ¿Quiénes pueden pedirlo y cómo tramitarlo? Suscribite a nuestro canal para no perderte estas noticias. Los jubilados pueden acceder a un subsidio que ofrece el Programa de Atención Médica Integral, PAMI. Se trata de una ayuda económica para aquellas personas de la tercera edad que estén afiliadas y necesiten un auxiliar domiciliario. Al estar en una situación en la que no pueden valerse por sí mismos, muchos jubilados requieren del cuidado de un profesional que pueda ayudarlos en la casa. Como los costos pueden ser altos, el PAMI brinda este subsidio. Quienes necesiten pedir este servicio deben acceder con una serie de documentos. A su vez, pueden solicitarlo el titular del PAMI, su apoderado o un familiar. Este trámite se puede realizar de manera virtual, ya sea mediante la computadora o el celular. Pero también se puede llevar a cabo en las oficinas del PAMI, de forma presencial en la agencia más cercana a su domicilio. En todos los casos, la agencia liderada por Esteban Leguizamo solicita presentar cinco documentos muy importantes. Documento Nacional de Identidad, DNI, del afiliado que necesita el subsidio. Último recibo de cobro o credencial de afiliación. Consentimiento informado. Informe médico y nota de solicitud. PAMI lanzó también otro beneficio, que consiste en un sistema de reintegro que permitirá recuperar parte de los gastos médicos. Si bien este organismo previsional se encarga de garantizarle una cobertura médica a las millones de personas que nuclea, existen diversos tratamientos o remedios a los que sólo se puede acceder por los sistemas privados. Por eso, le proponen los titulares del beneficio que realicen un trámite para solicitar un reembolso por los costos ocasionados. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea y regalanos un me gusta para ayudarnos a crecer. Gracias. Gracias. Gracias.